En San Antonio, Texas, miren lo que ha pasado, mataron a Jacinto por andar de enamorado. Jacinto Ramos era valiente y decidido, cuestión de los amores porque era bien parecido. Andaban en un baile, allá por el Casiano, andaba en ese baile la mujer de Feliciano. Conchita se llamaba y al verla tan bonita, Jacinto pa' nombrarla pa' bailar una porquita. Conchita Concha no le hizo caso y lo dejó plantado, Jacinto hasta temblado, al deseo ya despreciado. Y entonces Feliciano, al ver lo que pasaba, fue sacando poco a poco una daga que él portaba. Jacinto muy valiente, le dio una bofetada, y entonces Feliciano le metió una puñalada. Jacinto cayó al suelo, muriendo en un segundo, por ser tan perdido.